Juliano, bueno, cerramos hoy una tarea de cuánto tiempo? Una tarea de aproximadamente tres meses, tres meses y medio, hicimos con los chicos. Tuvimos la suerte de trabajar con el municipio en esta problemática de violencia de género que obviamente impacta en la localidad. Y qué mejor manera, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto con los distintos organismos del pueblo que se abocan a estas cuestiones. Y nada, de nuestra parte mucha satisfacción de que se tenga en cuenta a los chicos, a los estudiantes para formar parte de estos proyectos. Y nada, esperemos que sirva, que al municipio le sirva, porque de nuestra parte pusimos lo mejor que podíamos hacer. ¿Fue un trabajo ardo, Dani? Un trabajo ardo, pero sin duda muy satisfactorio, enriquecedor. La verdad, sí, es una oportunidad única como estudiantes, como bien mencionó mi compañero. Como miembros también de la comunidad de Paraná y en su caso como miembro de la comunidad de Cerrito. Y sin dudas también, digamos, resaltar el acompañamiento nuevamente del municipio en esta tarea que si bien es ardua y compleja por su naturaleza, creo que nos hemos podido desenvolver de la mejor manera posible aportando cada uno desde sus disciplinas, desde un contexto interdisciplinario y desde una problemática que necesita de un contexto interdisciplinario. Así que sin dudas lo que hemos mostrado hoy y presentado hoy y que prontamente se presentará a la comunidad de Cerrito ha sido el resultado de un trabajo en equipo, interdisciplinario y muy satisfactorio y enriquecedor. Bueno, ¿este trayecto qué le ha dejado a ustedes como estudiantes y futuros profesionales? Bueno, yo creo que hemos aprendido todos, hemos sacado, digamos, algo de esto y también creemos que con los actores que estuvimos trabajando que fue la comisaría, el juzgado de paz, el colectivo Ni Una Menos también de ellos hemos aprendido mucho y bueno, agradecer más que nada al municipio por la voluntad política de encarar este tema y esperemos que sirva principalmente a la comunidad a la prevención de la violencia y a la promoción de los derechos. ¿Saben ustedes que ese es un trabajo que será referente seguramente a este trabajo para otros municipios, no? Seguramente porque si bien es un tema que está en boga, podríamos decir el tema de la violencia de género de la mujer donde podemos ver capacitaciones, bueno, y el tema principalmente también en los medios de comunicación sobre la violencia que sufre principalmente la mujer no todos los municipios tienen, digamos, un protocolo o un área específica que atienda esta problemática y que promueva los derechos de las mujeres y que también proteja a las mujeres. Entonces, por eso destacaba recién la importancia del municipio de encarar y tener esta decisión política para abordar la problemática y prevenir la violencia de las mujeres, contra las mujeres y promover los derechos. ¿Vos hablaste de algo también? Es todo muy maleable, es todo cambiante, que esto también puede tener alguna modificación en el futuro de acuerdo a las necesidades que surjan, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros acá lo que trabajamos con los chicos es de una manera interdisciplinaria, o sea, desde la psicología, desde el derecho, desde la ciencia política, un programa y la generación del área, ¿no? La creación del área. Aportándole una guía, protocolos, seguridad también al trabajo de los empleados que van a estar a cargo del área, pero que obviamente, como decía el Intendente, el ser humano por ahí es impredecible. Entonces, no es algo estanco, es algo que se puede siempre perfeccionar. Bueno, Ani, a seguir trabajando en esto, con este hermoso grupo que han compartido aquí en Cerrito, seguramente con otras experiencias más, como decían hoy acá, ¿no? Exactamente. A seguir trabajando, no solo en esta experiencia, sino en cualquier experiencia conjunta que nos depare en el futuro, porque sin dudas ha sido un muy buen grupo de trabajo, y a seguir también manteniendo, perdón, el contacto con el municipio de Cerrito, que ha sido un gran aliado en este camino. Juliano, gracias por ser parte de este equipo, sos de Cerrito, y conocés también la problemática, pero mucho más aún si es un ciudadano local, ¿no? Sí, la verdad, de mi parte, digamos, cuando salió la pasantía, valorar obviamente la decisión del municipio, como decía Lisandro, que nos den la oportunidad, y en mi caso, que el municipio me dé la posibilidad de formar parte de esto, de poder aportar mi granito de arena a lo que es mi pueblo, a donde yo vivo, y nada, para cualquier otra cuestión, también sumamente predispuesto, obviamente, a cualquier situación de la municipalidad, cualquier cosa que surja, los chicos, imagino, igual, así que nada, agradecidísimo. Gracias a ustedes por la atención, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Gracias.